Gracias a la Ley 1555 de Autoridad del Movimiento Político Mira, hoy puedo acceder a muchos beneficios que antes no tenía. Salud, pensión, un seguro de vida, una póliza de riesgos. Además, tendremos la capacitación a través de la ESAT. Quiero contarles una muy buena noticia. Ustedes recordarán que hace años estuvimos tramitando un proyecto de ley para los ediles, para los concejales. Bueno, pues quiero contarles que finalmente fueron aprobadas nuestras propuestas en el Código del Régimen Municipal. Allí quedó incluido lo siguiente. Se pedía profesionalización para los ediles y concejales. Es decir, que los hoy más o menos más de 4.000 ediles y concejales se van a beneficiar de la educación superior. Solamente tenían otra educación técnica o tecnológica, pero ahora ya pueden hacer sus carreras en la ESAT. Hoy puedo acceder a muchos privilegios, como lo son la seguridad social y salud, riesgos profesionales, una póliza de vida y además estudio gratuito a través de la ESAT. También sobre el estudio superior, el cual puedo yo capacitarme y adquirir mejor conocimiento y aportar a la comunidad. Segundo, para todas las mujeres ediles y concejalas, también pensando en su situación familiar, se incluyó el beneficio de la licencia de maternidad. Esta no la tenían porque, lógicamente, no tenían un sueldo fijo y las concejalas solamente cotizaban lo que podían. Así que con la ley se incluye la licencia de maternidad remunerada para todas. Otro asunto que nos pedían y que era muy importante era la salud. Así que pueden ahora beneficiarse del servicio de salud del sector contributivo del país y también tendrán acceso a seguro de vida. Nos encontramos felices porque ahora los ediles tienen derecho a salud, tenemos derecho a subsidios de vivienda, tenemos derecho a educación y muchos beneficios más que nos van a ayudar a que cada día nuestra labor sea más efectiva con la comunidad. Donde antes no teníamos esta ayuda o este privilegio en salud como en estudio y ahora me siento satisfecho con esta nueva ley. En cuanto a las pensiones es importante, teniendo en cuenta que los ediles en general y los concejales muy pocos pueden cotizar al sistema pensional. Así que ha quedado incluido que el Estado les va a subsidiar el 80% de la pensión y con esto creo que hemos cumplido con el trabajo que se hizo durante todos estos años por los ediles y concejales de Colombia. Muchas gracias. Gracias.